Y van quedando todos listos, Andy, Mr. Sinatra, la partida no demora, se dio la partida. Andy, Mr. Sinatra, Pico chequeando Hard Study, rápidamente Fockruder, rompe la punta, va dominando el comando en el centro, por dentro Battery, va presionando en la segunda posición, Fockruder, ha dominado el comando, quebró la primera curva, mantiene la punta por medio cuerpo, segundo afuera, está avanzando Tectosterone, va avanzando hacia el segundo lugar, dejando los seis y medio, tercero está quedando Battery, de cuarto está avanzando por la parte exterior, Tommy Monaco, va avanzando hacia el cuarto lugar, de quinto va quedando, Chalaco, va quedando por el medio en la quinta posición, en el sexto lugar ha quedado Hard Study, está en la sexta posición, ya vienen pasando por los 900 metros, el comando lo mantiene, Fockruder, mantiene la punta por cuerpo y medio, segundo está Tectosterone, atacando segundo, tercero adentro, va quedando Battery, acercándose al 850, en el cuarto lugar está avanzando rápidamente por la parte de afuera, Fockruder, avanza de cuarto por el medio, de quinto ha quedado adentro Hard Study, en el último lugar continúa Chalaco, está en la última posición, pasando por los 700 metros, el comando lo sigue defendiendo, Fockruder, sigue señalando el camino, mantiene cuerpo y medio, Tectosterone, va atacando en la segunda posición, afuera viene avanzando, Tommy Monaco, viene metiendo desde la tercera posición, Fockruder, acercándose a los 450, mantiene dos cuerpos, de atrás Hard Study, viene avanzando en embalaje, Fockruder, mantiene el comando por dos cuerpos, Hard Study, se le presenta rápidamente en los reales interiores, y por fuera, está avanzando también el Fockruder, una cabeza en el comando, Hard Study, viene avanzando rápidamente por la parte del medio, el comando ha dominado, Tectosterone, ha dominado el comando por dos cuerpos, segundo, está avanzando Hard Study por dentro, Tectosterone, mantiene la punta con Daylan David, se está ganando el Mr. Sinatra, va ganando Tectosterone, segundo Hard Study, tercero está arribando, Stoney Monaco, de cuarto estrecho, adentro, Chalaco, se lo arrebata ahí a Fockruder, Corrió prácticamente la tierra derecha Daylan David con este ejemplar.